A otra escritora solidaria. Guardé mi vida en un cesto, decepciones y alegrías, y revolví mis recuerdos sin saber quién ganaría, las primeras por despechos. Todo aquello que me haría de mi vida un cuadro muerto, con el color ya sin vida, con pincel casi funesto. Y así quien sin alegría, el que te cuenta este cuento, que ni por saber sabría terminar este lamento, pues aún vive y viviría. Ay, mi Gabriela, eres mi tormento, que me has devuelto a esta vida, con tu canto y dulce acento.